La presidenta del DIF en el municipio de Benito Juárez, Alicia Ricalde, dijo que va a realizar recorridos en las delegaciones y centros de atención para conocer en qué situación se encuentran, además de organizar los eventos con motivo del Día del Niño y de la Madre. El día de hoy vamos a recorrer todo lo que son las delegaciones, la de Puerto Morelos, Bonfil, Leona Vicario, conocerlas, que me conozcan, ver también las necesidades y poder apoyar. Tenemos encima ya el Día del Niño, Día de la Madre, vengo hoy a ver al presidente para ponernos de acuerdo en esas dos actividades tradicionales y que no se deben de perder, sobre todo por los niños. En lo concerniente a los pendientes, como el caso de los niños de la Casa Filtro, que hace un año escaparon del centro ante los malos tratos, indicaron que le van a dar seguimiento y son cuatro casos en total. Hay cuatro casos, cuatro casos, obviamente no decimos nombres, pero son cuatro casos que ya también nos estamos poniendo como fecha límite, que este mes se dé respuesta, pronta respuesta a la situación jurídica de estos niños. También realizarán diagnósticos para conocer en qué situación se encuentra el DIF junto con los centros de atención múltiple y con eso trabajar en beneficio de la población bajo un esquema distinto de atención, el cual sean prioritarios los más desprotegidos. Con imágenes de Nadia Díaz, Juan Carlos Mendoza, Notivisión. Gracias por ver el video.